Pum, 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 pa. Pum, 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 pum. Pum, de chum, 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 para, para, para. Papi, te comiste mis papas. Yo las compré y me esperas. Te las comiste, te comiste mis papas. Y lloré y no me diste. Papi, ¿acaso tú me amas? Ojalá y lo demostraras Pues no se nota ¿Qué clase de papá se comen mis papás? Ya los ojos no me ves Los tenía llenos de lágrimas Y si las viste no te importa